El IBEX 35 ha logrado cerrar por encima de los 9.200 puntos tras subir un 0,2% este jueves en una jornada en la que toda la atención vuelve a estar en el Parlamento británico después de que los diputados británicos votaron ayer, rechazaron ayer la posibilidad de que haya un Brexit, tiene acuerdo, hoy previsiblemente se votará una prórroga en la fecha de salida del Brexit de la Unión Europea prevista inicialmente para el 29 de marzo. De vuelta al selectivo español IAG ha sido precisamente el valor más alcista ante esa perspectiva de que no haya finalmente un Brexit sin acuerdo y le siguieron Colonial y Red Eléctrica, todos ellos con subidas superiores al 1%, sin embargo el mayor impulsor del selectivo hoy ha sido Banco Santander con una subida del 0,7%. En la parte baja del IBEX encontramos hoy a Ence que se ha dejado un 5,3% al cierre ante la posibilidad de la revocación de su fábrica en Pontevedra le siguió ArcelorMittal con una caída del 2% ante los malos resultados industriales en China y en tercer lugar encontramos a CIO Automotive con una caída del 1,75%. En el plano internacional subidas generalizadas en las bolsas europeas ante a la espera de esa votación que mencionábamos en el Parlamento británico y Wall Street cotiza a estas horas prácticamente plano después de que ayer se enfriaran un poco los ánimos respecto a a la posibilidad de que se solucione cuanto antes el conflicto comercial después de que el presidente Donald Trump dijera que no tiene ninguna prisa por concluir las negociaciones. Además Bloomberg informó de que la cumbre prevista inicialmente para finales de marzo en la que Trump y su homólogo chino deberían firmar el final de la guerra comercial probablemente se celebrará finalmente en abril.